lelepons es el peor canal de youtube bueno por lo menos es el peor canal de youtube si consideramos canales basura que tienen más de un millón de suscriptores como por ejemplo hola soy germán juan basurita etcétera con una fiel audiencia de más de 9 millones de suscriptores lelepons se encarga de brindarnos de contenido audiovisual de la mejor calidad te acuerdas de esa niña gritona en clase que lo hacía porque siempre trataba de obtener la atención que nunca podía obtener de sus padres en casa y si ya sé que he hecho ese chiste mil veces en este canal pero realmente tengo un conflicto con la gente escandalosa gente que grita se expresa de manera muy fuerte o se ríe de manera muy fuerte y cualquier persona que expresa sus emociones de una manera gigante que me recuerde que yo no puedo hacer eso porque no tengo alma y eso es de verdad podría estar teniendo un orgasmo y esta sería mi cara pero primero que nada tenemos que entender qué es una lelepons se come aparentemente sí así que exploremos esto más a fondo durante horas me dediqué a investigar de dónde surgía el ser conocido como lelepons había visto que muchos de mis amigos le daban like a sus publicaciones en instagram después procedía encerrarme en mi baño para poder hacer una investigación más profunda con sus fotos y después de hacerlo llegué a la conclusión de que lelepons es basura aparentemente este ente surgió de vine una red social que como todos ustedes saben se ganó mi corazón de hecho yo salí de vine digo me encantaba subir vines gritando como pendejo por seis segundos como un intento nulo de comedia y por alguna extraña razón todas las celebridades de vine tienen una tendencia la cual es que son atractivos por lo menos para las niñas a las que aún no les baja hacen cara como de que están defecando y se juntan con otras especies muy similares a ellos y por último cuando vine terminó comenzaron a invadir lugares como youtube y estoy seguro de que pensaste en algunos entes cuando te describí todo esto como por ejemplo mario bautista el juan basurita logan paul andrés manuel lópez obrador solamente para ejemplificar algunos lelepons al igual que muchos otros personajes del anime como nicolás maduro y la legión socialista surgieron de venezuela pero no se preocupen ella sí conoce el papel de baño porque cuando tenía cinco años se mudó con su familia a estados unidos conforme llegó a estados unidos por supuesto que siendo un adolescente de clase media alta relativamente atractiva y con poca atención paternal se unió a la oleada de vine donde empezó subiendo contenido merecedor de un premio lord what can i do mami you know what's funny this i'm hungry mami 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 don't drink fuck that this is fucking annoying i don't know why you people are watching this shit anymore it's the point has been made you've seen all you need to see move on gritaba hacia chistes básicos y le gritaba a su mamá querido twitter la humanidad nunca te va a perdonar vine en el año 2016 que fue mi año favorito por algunas cosas entre las cuales está el hecho de que se roban evitando así que esta bola de burros de carga siguieran originándose y uno hubiera pensado que éste sería su fin pero no con la cantidad tan gigantesca de followers que habían obtenido a lo largo de tantos años subiendo basura decidieron brincarse a una plataforma todavía más monetizable youtube y aquí ni siquiera puede entrar el argumento de pero un chingo muchos de estos vainers ya tenían sus canales de youtube desde antes de que cerrara vines y infórmate por favor entonces no lo hacían por eso bueno otro argumento se invalida automáticamente cuando nos damos cuenta de que el primer video de lele pons se subió en el año 2016 curiosamente el año en el que vines cerró ay por cierto su nombre real es eleonora pons maronese qué curioso que haya tenido un canal de youtube desde 2015 pero nunca se haya decidido utilizarlo hasta el año en el que curiosamente iban a cerrar vain qué sospechoso verdad casi tan sospechoso como el bulto que se le veía en la entrepierna a la tipa que mi amigo se ligó en la fiesta de ayer y por mi amigo me refiero a mí y cómo fue el comienzo de nuestra querida latina en youtube bueno con un video de minuto y medio titulado cheerleading tryouts que es algo así como entrenamiento papurristas digo para que la audiencia prieta me entienda y desde aquí desde aquí ya podemos ver los dos grandes errores con todo el canal de lele pons número uno su personaje su personaje intenta hacer papeles que simplemente no le quedan según su historia podemos ver que lele realmente nunca sufrió de nada vivía en los ángeles donde sus padres le daban una vida lo suficientemente digna como para que fuera una niña bien sin embargo en sus personajes siempre intenta salir como la niña buena e inadaptada o la nerd a la que nada le sale bien algo así como snoopy pero con chichis ay pobrecita lele por supuesto que tienes cara de pendeja pero aún así con tu background te quedaría muchísimo mejor el papel de una niña malcriada número dos los temas que aborda todos todos los temas que lele pons aborda en su canal siempre terminan siendo refritos de la fórmula original estadounidense de comedia juvenil ya saben donde siempre tocan temas como salir con chicos espiando a tu novio crush de la secundaria odio la tarea porque ni la prepa terminé ya sabes esos videos que las chamacas más huecas del salón comparten en un plan de mira amiga me identifico demasiado con este video porque yo también soy una pinche enferma que espía a su novio y me hubiera gustado que mi papá no le pegara a mi mamá cuando yo era niña pero pues ya pero ahora que ya establecimos lo hermoso que es el contenido de lele pons en youtube ya podemos entrar de lleno a analizar dicho quisiera volver la muerte, volver a quererse, volver a tenerte cerca de mi vamos a agarrar un video al azar titulado spying on my boyfriend espiando a tu vato pues antes de empezar con el video ya puedo predecirlo lele va a hacer el papel de una pendeja que tiene inseguridades porque se siente inferior a otras mujeres que tienen mejor cuerpo que ella al espiar a su novio va a pensar que la engaña pero al final se va a enterar que realmente no así de predecible es ah si, y va a gritar un chingo en el proceso de eso puedo estar seguro ¿por qué? 6 segundos del video y ya está gritando de una manera irritante horrible simplemente desagradable la manera en la que el audio se corta ahí uno pensaría que alguien como lele con su poder adquisitivo podría contratar personas decentes para que la ayudaran con el equipo de grabación de sus videos pero aparentemente no porque están compuestos como la mierda que son esta escena está desenfocada de...decepción decepción es lo que siento en estos momentos estoy...decepcionado no tanto como los padres de Lelepons pero muy decepcionado Our girls are freaking crazy locas, crazy jajaja ¿ya viste? Dijo crazy locas jajaja Usas palabras en español para demostrar que Lele es latina baby wuuu nació en un país tercermundista se merece un premio para resumir el plot del video le ponen minicámaras en las chamarras a sus vatos para ver qué pedo con ellos llegan a una fiesta donde hay un chingo de mujeres con ropa provocativa después ven a un wey que piensan que les va a vender drogas o algo pero les da una cajita con un regalo y entonces se emocionan y piensan que ellos les van a proponer matrimonio y empiezan a gritar y emocionarse porque se van a casar ya sabes porque en pleno 2018 las mujeres siguen siendo lavadoras con piernas cuya única aspiración en la vida es casarse ¿o no? Lelepons al final los tipos se deshacen de la cámara y empiezan a meterse coca como un intento de giro inesperado latino el video resumido no suena tan mal digo suena como cualquier pendejada que verías en facebook un domingo que no tienes nada mejor que hacer o mientras estás esperando el metro pero el video es simplemente difícil de ver les advierto que durante todo el video hay demasiados en algunos de sus videos también a veces mete a Juan Basurita por alguna razón y su actuación por supuesto es terrible he aquí un ejemplo se supone que estás pidiendo un uber todo este tiempo ¿por qué casualmente estás mirando hacia el lado opuesto a la calle? pero bueno este video no es para hablar de nuestro amigo el prieto de ojos claros la comedia de Lelepons siempre se va a tratar de lo más burdo, barato, burlesco e insulso que te puedas imaginar sé que el humor es meramente subjetivo pero todo lo que hace ella es gritar no quiero que me grites quiero que logres crear el momentum necesario para que tu video cause gracia pero has demostrado en contables ocasiones que eres incapaz de hacerlo la razón por la que me animé a hacer este video es porque recién me enteré que había participado en una canción junto a este wey que si, nadie conoce una canción genérica de reggaetón porque seamos honestos, Lelepons con su cerebro de canica en que más iba a cantar lo que más me encanta de este video es que podemos ver claramente el contraste entre el personaje de la tonta e inocente Lelepons a la diva inalcanzable que siente que puede ir pisoteando a todos en el mundo porque estoy más que seguro de que esa es la verdadera Lele una celebridad que piensa que el mundo no la merece no se dejen engañar por su torpe y pendejo personaje que hasta tiene un pinche lunar exagerado aquí que parece que va a reventar y por supuesto que la canción es basura usa un chingo de autotune podría grabar a mis gatos reproduciéndose en repeat y sonaría muchísimo mejor que esto en conclusión Lelepons es el epítome de esta generación lo que youtube ha logrado escupir después de que Vine lo invadió hace muchos años todos sabemos que es una guerra que ya perdimos y que no importa el contenido que nos esforcemos por crear o por sacar adelante youtube siempre va a tener en la página principal contenido de Lelepons, de Jake Paul, de Logan Paul, de Juan Basurita, de Mario Bautista o cualquiera de esos y la culpa no necesariamente tiene que ser de youtube fundamentalmente la culpa es tuya porque tú eres el que escoge el contenido que quiere ver y es el contenido que se te va a recomendar consumes basura, se te recomienda basura así funciona así que sigue viendo mi basura para que se te siga recomendando y yo pueda seguir cobrando bye